Concentradas, listas, 3, 2, 1. Ahora o nunca. Para la colombiana de Boston, Ana María Parra tiene una sola vida. Si pierde, se retira de la batalla individual. Para el ingeniero civil en Colombia, mesera y modelo en los Estados Unidos, que hiergó a los Estados Unidos por un sueño y se consiguió con esto, con la competencia más feroz del planeta. Vamos, pala. Y si tú quieres vivir la misma experiencia, tienes que ir a Hexatron.com y llenar toda la suscripción. Este servidor, Frederic Oldenburg, siempre les recuerda a familia Hexatron. Atletas que aspiran a estar aquí tienen toda la suscripción al 100%. Compartan sus fotos, compartan sus videos. Queremos conocer tu historia, tu pasión por los deportes. Y por esta, la competencia más feroz del planeta. Podrías estar aquí como Ana María Parra, como Norma Palafox, que está sacando ventaja y sale primero de la alberca. ¡Esto, pala! Vamos, la chileta para abajo. Potencia de Palafox. Llega primero la futbolista profesional mexicana. Referencia histórica en las chivas de Guadalajara femenina. Máxima goleadora histórica del rebaño sagrado. Después de la competencia, cuando todo te remine, Norma regresará a la disciplina deportiva profesional con los tusos del Pachuca. ¡Lanza Norma! ¡Lanza Ana María! ¡Uno para Ana María! ¡Tiene la ventaja en este momento! Cuando termine la competencia, Ana María va a seguir con sus proyectos de vida. No va a dejar el modelaje, tampoco la pasión por el baloncesto. ¡Lanza a las dos! ¡Tiene otro en posición Ana María! ¡Lanza Ana María! A uno de la victoria, Ana. De seguir batallando la noche de hoy por un vehículo cero millas. Un hombre o una mujer se va a llevar a ese vehículo. ¡Lanza Norma! ¡Lanza Ana María! Buscando su primera victoria. ¡Por la victoria Ana María! Increíble lo que le acaba de pasar. Se cayó un saco. En una de las plataformas de la parte inferior, tumbó un saco, pero dice que se quedó allí. ¡Uno para Norma! ¡Lanza Norma! ¡Lanza Norma! ¡Se agacha Norma! ¡Regresa al área de la puntería! ¡Viene Ana María! ¡Por la victoria! ¡Se cae el saco! ¡Le queda uno a Norma! ¡Le queda uno a Ana María! ¡Está para cualquiera de las dos! ¡Ustedes agarran la cabeza! ¡Respiran profundo! ¡Ida y vuelta! ¡Área de la puntería! ¡Drama! 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 ¡En este momento! ¡Regresan las dos! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Norma! ¡Por la victoria a las dos! ¡Falla! ¡Y usted respira profundo! ¡Y usted se frena! ¡Y usted piensa! ¡Respira profundo! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Norma! ¡Falla las dos! ¡Falla Ana María! ¡Lanza Norma! ¡Pala un poquito más alto! ¡No se les da el último tiro! ¡Vale! ¡Tranquilita para! ¡La plataforma más complicada! ¡La superior! ¡Lanzan las dos! ¡Falla! ¡Le queda una! ¡A Norma! ¡Por la victoria! ¡Se queda corta! ¡Viene Ana María! ¡Lanza Ana María! ¡Falla! ¡Por la victoria! ¡Falla! ¡Falla Norma! ¡Decide frenar el movimiento de la plataforma circular! ¡Lanzan las dos! ¡Vuelve a lanzar Ana María! ¡Y Ana María Parra! ¡Le quita una vida Norma para Fox! ¡Dice presente! ¡Da el golpe en la mesa! ¡Y sigue batallando la noche de hoy! ¡Por el vehículo cero millas! ¡Falla Norma! ¡Falla Norma!